Hoy se inicia el proceso para renovar el permiso de circulación en todo el país. Vamos a conocer detalles, establecemos contacto de inmediato con Jacinta Molina. Uno deja el trámite para último día, pero tal vez podemos hacerlo con tiempo. ¿Cómo estás Jacinta? Buen día. Muy bien Maca, ¿cómo estás tú? Buenos días. Claro, porque es un trámite en el que muchos van a tener que comenzar a pensar desde ahora, porque junto con el mes de febrero también se inicia este periodo de dos meses para que las personas puedan renovar su permiso de circulación. Y la idea, como tú lo decías, es que lo hagan con tiempo, no a última hora, no ese 31 de marzo, que es de hecho la fecha en que expira este plazo. Y ya hay municipios que se están preparando para aquello. Uno de ellos, Estación Central, donde estamos nosotros a esta hora de la mañana. Aquí se han habilitado 12 puntos para que las personas puedan renovar su permiso de circulación. Y estamos con el alcalde de la comuna, Rodrigo Delgado, quien también es presidente de la Comisión de Tránsito de la Asociación de Municipalidades Chilenas, para que nos cuente un poco más de este trámite y también de cómo lo van a ver ustedes como municipio en Estación Central. Alcalde, muy buenos días. Cuéntenos un poco, porque ya vemos a gente que está acá para sacar precisamente su nuevo permiso de circulación. Muy buenos días. Efectivamente ya comenzó el plazo legal para que la gente pueda renovar su permiso 2016. Para los municipios es un proceso bastante importante que toma varios meses de planificación. A veces la gente no sabe lo que hay detrás de un proceso como este. Hay que obviamente afinar los recursos humanos, técnicos, los recursos materiales, los recursos computacionales para poder tener todo dispuesto para atender a los contribuyentes. Son más de 4 millones de permisos en todo Chile que hay que renovar con un monto que bordea los 300 mil millones de pesos en general para los municipios y para el Fondo Común Municipal que es tan importante. Por lo tanto, es un proceso que efectivamente toma mucho tiempo, pero los municipios lo asumen obviamente con mucha responsabilidad porque hay recursos involucrados y también porque hay que brindarnos una buena atención por supuesto a los contribuyentes. Alcalde, para recordarle a la gente, ¿cuáles son los documentos que deben traer a la hora de renovar su permiso de circulación? ¿En qué deben fijarse? Hay un llamado bastante importante también a revisar las multas que puedan tener los vehículos porque si es que hay multas impagas, no se puede renovar el permiso, ¿no? Bueno, eso es un gran tema. Yo sé que la gente en este momento está pensando en las vacaciones o yendo de vacaciones o volviendo, pero la verdad es que está, por supuesto, en otra cosa. Pero sí le recomendamos lo siguiente. Primero, verificar en las páginas web correspondientes, varias páginas web, incluso la de los municipios, cuál es el costo de la placa patente o las placas patentes del grupo familiar, puede ser, para planificar bien ese costo, ¿cierto? Ese presupuesto del mes de marzo. Y lo segundo, muy importante, ver si alguna de esas placas patentes está asociada a alguna multa impaga. Este año se está cumpliendo el récord de cantidad de multas pendientes, más de 6 millones de multas pendientes, y eso es porque la gente en general no se entera de las multas, ya sea porque no les llega notificación o porque la autopista, en este caso, que tiene un gran porcentaje con su multa de TAC, no informan adecuadamente a los contribuyentes. Y la gente, lamentablemente, se da cuenta de esto cuando va a pagar el permiso. Entonces, además del presupuesto que tenían para la renovación del mismo permiso, tienen que sumarle los costos de las multas. Y la verdad es que ahí se produca un desbarajuste importante para el presupuesto familiar. Nosotros vemos en imágenes, alcalde, personas que han llegado a hacer este trámite bien temprano, bien puntuales. Ellos sí que no quieren dejar el trámite hasta el último día de marzo. Pero también hay otra alternativa que ha sumado cada vez más adeptos, que es el pago por internet, que también es una buena forma si es que alguien no puede venir a alguno de los puntos que han habilitado los municipios. Acá, ¿cómo está funcionando? ¿Hay también una página en la cual las personas pueden hacer este trámite? Efectivamente, el pago online año a año toma más fuerza. Nosotros esperamos que este año las cifras por internet se acerquen al 20% de las operaciones, al menos acá en Estación Central y en municipios que obviamente tienen más que eso. porque efectivamente la gente está entendiendo que el pago online significa poder hacerlo desde cualquier punto, la casa, el trabajo, la playa. Se hace de manera obviamente 24-7, es muy fácil, muy cómodo. Así es que mira, la gente ha entendido que es una muy buena alternativa, por lo tanto el llamado también es que las personas revisen las páginas web de los municipios y puedan hacer este trámite online, que es mucho más, por supuesto, rápido y mucho más eficiente, tal vez que buscar un punto, estacionar el auto, hacer la fila. Mira, la verdad es que la gente está entendiendo y año a año tenemos un aumento importante en esa materia. Hay, eso sí, un tema de seguridad que debe preocupar algunos al momento de hacer este trámite y es que el documento que reciban sea un documento válido, verdadero, porque se han también registrado algunos antecedentes con permisos de circulación falsos. De hecho, el alcalde tiene acá una muestra de un documento, que es el que entrega la municipalidad, que es el original, pero otro que ha sido falsificado. ¿Cuáles son los puntos en que las personas deben estar atentos cuando reciben un documento de este tipo para no ser engañados? Lo más importante es comprar el permiso de circulación en lugares establecidos, es decir, en los puntos que cada municipio define oficialmente. El problema es cuando empiezan a indicar estos mails, unas cadenas de mails en la oficina, a los amigos que dicen, mira, en realidad consigo el permiso un poco más barato, tengo una movida, ¿cierto? Y ahí la gente va entrando en un tema que es complejo porque a veces entregan el dinero, les llega esto de parte de un amigo, del amigo del amigo y muchas veces resultan ser permisos falsos. Aquí, para que vean el nivel de sofisticación, este permiso que tengo acá, más claro, este, es el verdadero, ¿cierto? El año 2015 es un color crema, ustedes lo ven, ¿cierto? Con una tipografía particular, ¿cierto? Un número de serie. Y este fue clonado, el de abajo, ¿cierto? Este es un color distinto, ¿cierto? Se nota que el timbre está hecho, obviamente, de una manera bastante artesanal, la tipografía es distinta, ¿cierto? El número de serie no coincide con la realidad y esto, la verdad es que estamos hablando de un nivel de copia y de sofisticación bastante importante, ¿cierto? O sea, aquí hay un trabajo importante en tratar de copiar los logos, llegar a los colores, pero, por ejemplo, acá aparece un eslogan, ¿cierto? Que es distinto al eslogan del falso, los colores son distintos, ¿cierto? Por supuesto, los sellos también, la firma incluso acá de la caja también es distinta, pero lamentablemente esto, si lo ve un fiscalizador en terreno, no tiene cómo saber que este permiso es falso, sino hasta que esta persona va a pagar el permiso el año siguiente. Y ahí se da cuenta, ¿cierto?, de que su permiso era falso y esto se retiene acá, se le cobra el del año anterior, se le cobra el del año 2016 y, por supuesto, además pasa un mal rato esta persona por haber adquirido un instrumento público falsificado. Además de eso, ¿a qué más se puede arriesgar una persona por tener un documento falso? Bueno, nosotros, todos los documentos falsos que llegan, que no son pocos, por eso el llamado que nosotros hacemos es que la gente compre el permiso en lugar establecido, nosotros todos los documentos, y entiendo que muchos municipios lo hacen, lo ponen a disposición del departamento jurídico y ellos hacen las acciones legales correspondientes para tomar las acciones en fiscalía. Mira, no sé a qué se pueden arriesgar, porque no sé finalmente en qué llega, porque a veces los procesos son bastante largos, pero sí, por supuesto, la persona se arriesga a un mal rato y al menos a tener que pagar el año que no se pagó, porque finalmente no se pagó, más, por supuesto, el año entrante. O sea, se duplica al menos el costo de ese permiso, por supuesto, el mal rato esa persona va a tener que ser citada seguramente a declarar. Bueno, la verdad es que hay una serie de procedimientos judiciales que, por supuesto, están esperando a personas que tengan este tipo de documentos. Alcalde, lo quiero llevar a otra materia, la arena política, ya propiamente tal. El día de ayer, Pablo Longueira, un destacado dirigente de su partido, de la UDI, escribió una columna en el diario El Mercurio tratando de explicarse también por toda esta situación en que se ha visto involucrado con correos con Patricio Contesa, por el caso SQM, y él decía que le dolía ver a la mayor parte de los dirigentes políticos ser tratados como delincuentes. ¿Qué le parece a usted esta explicación que él dio? A ver, es una realidad que la política está bastante desprestigiada, no es novedad para nadie hacer esa aseveración. Efectivamente, uno está viviendo tiempos importantes, difíciles. En el caso municipal, entramos ya en un año electoral de reelección o de elección, cierto que seguramente va a ser muy complejo, porque efectivamente hay un desprestigio, hay un descrédito en todo lo que estamos, digamos, en la línea política. Pero yo creo que también hay una oportunidad, una oportunidad de hacer las cosas bien, una oportunidad de lograr cercanía con la comunidad, con la gente. Y en cuanto a Pablo Longueira, yo soy de los que cree que las responsabilidades efectivamente son individuales. Me parece que la columna de ayer va en ese sentido, en el cual él sale a explicar algo, cierto que me parece que siempre poder dar la cara, siempre poder dar una explicación es más válido que no darla. Y yo creo que él tendrá, tal como lo dice en su columna, que seguir su proceso, dar sus explicaciones y, por supuesto, salir adelante con su verdad. Ahora, yo creo que cada persona debe hacerse responsable, por supuesto, por su acto y tendrá él que, por supuesto, tal como muchos otros, digamos, no solamente de la UDI, sino que también de muchos partidos, gente que está en el gobierno en este momento, gente que administra la moneda en este momento y que tampoco ha dado explicaciones, tendrá que... ¿Tendrá que... ¿Tendrá que... ¿Tendrá que... ¿Tendrá que... Pero, por supuesto, o sea, aquí hay mucha gente que tiene que dar explicaciones y tampoco veo sus columnas en ninguna parte. Yo creo que ya dar la cara a través de una columna, por lo menos, una buena señal. En el caso, Longuera siempre tiene un estilo muy frontal. Una persona que siempre sale a ver las explicaciones, sale a la cara, me parece que no va a ser la excepción. Ahora, si cometió errores o no cometió errores, por supuesto, tendrá que ser eso dilucidado por los organismos pertinentes, pero me da la impresión que él tiene una actitud bastante proactiva con respecto a dar las explicaciones del caso. Ahora, ¿esto es una oportunidad para la nueva política? Sí, es una oportunidad para la nueva política. La gente que entra en la política o la gente que quiera, de alguna forma, estar en política, en distintas... Cualquiera de sus formas, ¿tendrá que hacer las cosas mejor? Sí. Yo creo que un llamado a atención para todos nosotros, sí. Tenemos que, obviamente, ser personas mucho más cercanas, mucho más transparentes. Y yo creo que el llamado, yo lo que veo que estamos en una etapa de transición, es justamente a trabajar en esa línea. Que no es fácil, que no es fácil estar en política en estos tiempos, no es fácil. Y yo creo que será un buen filtro para los que sigamos en política. Tenemos que estar, obviamente, mucho más conscientes de los riesgos que tiene, de alguna forma, generar cualquier tipo de lazo, cualquier tipo, ¿cierto?, de relaciones que, obviamente, a veces no son tan sanas como parecían. Pero, en concreto, alcalde, ¿usted cree la inocencia de Pablo Longueira o no? ¿Cree que acá hubo un caso de financiamiento irregular a la política o no? Es que no me corresponde a mí, menos un alcalde decirlo. Pero sí, lo que yo creo es que la forma de hacer política ha cambiado. Hay un antes y un después del año 2015, general. El año 2015 fue un año muy importante en esta materia. Se pudieron revelar temas muy importantes en materia de financiamiento electoral, insisto, transversalmente. ¿Y no se sentió, alcalde? Esto está bien, comenzó en su momento el verano pasado, ¿cierto?, con la UDI. Pero durante el 2015 se fueron desarrollando distintas aristas en distintos partidos políticos. Yo creo que hay un antes y un después. Efectivamente, creo que hubo imprudencia de muchos sectores que se fueron revelando en el año 2015. Y yo creo que la oportunidad está justamente en aprender de eso y poder mejorar la relación entre la política, el dinero, los empresarios, el financiamiento. Este año los alcaldes tenemos un año electoral que es muy complejo, digamos, porque efectivamente... ¿Y en ese sentido, alcalde, y que, por ejemplo, partidos como la UDI no hayan sancionado o no hayan sido más explícitos en condenar estos hechos, ¿va a tener un efecto en la elección del próximo octubre? Bueno, a ver, primero la elección municipal es un poco más personal. Yo creo que el impacto está amortiguado por eso. Yo creo que el impacto mayor se va a ver en elecciones más políticas, como son las parlamentarias, incluso puede ser las presidenciales. Las elecciones municipales son más personales. La gente lo que quiere es una persona que resuelva sus problemas locales. Y en ese sentido puede ser que la gente no tenga la... o haga la separación, digamos, de estos temas. Pero sí me parece que efectivamente yo creo que en ese sentido, no solamente la UDI, sino que muchos partidos efectivamente se equivocaron en no tomar sanciones más duras con algunos de sus miembros. Pero insisto, yo creo más en la responsabilidad individual que colectiva y partidaria. Yo creo que cada persona debe asumir también su responsabilidad y debe actuar en consecuencia. Alcalde Rodrigo Delgado, muchas gracias por esta conversación con Mañona en directo. Y también recuerden ustedes que con el inicio del mes de febrero, ya lo decíamos, se inicia también el trámite de renovación del permiso de circulación. Así que ojalá muchos se entusiasmen, como los que han llegado hasta acá, a esta oficina de Estación Central, para poder hacer este trámite a tiempo, no a última hora, y también con todos los documentos y las revisiones propias también para que no tengan que lamentar después y no deban circular por las calles de Santiago o del país sin su permiso de circulación necesario, hay que decirlo también, para poder manejar MACA. Claro, oportuna la entrevista en el tema político por lo demás, Jacinta, pero respecto a ese tema, uno siempre deja para el mes de marzo, el temido mes de marzo, el pago, que es un pago que hay que realizar de igual manera, así que tal vez se pueda hacer con tiempo a partir de esta fecha. Muchísimas gracias, Jassi. Nos volvemos a encontrar.